2B Los hermanos Que bueno es Cuando este cielo se pinta de rojo Oh, como su traje pues Oh, lo que llevaba cuando la encontré Yeah, lo que se pone cuando baila Cuando baila con sus amigas En la playa En la playa DJ dale esa canción Oh, mi mamá Pongala pa' que ella se suelte Desde el negocio vine pa' verte Bailar esa canción Oh, oh, oh Entre mis palabras se luce Yo me veo usando su pose Que cuerpecito huevo Me tiene enamorado Pelín negra le confieso Me siento enviciado Callado Aunque si me pongo pa' otro lado Sea lo que sea Siempre me encuentro pegado Boom, boom Ella toma rum, rum Este plano necesita un poco de som, som A la definición Ella llama la atención Bailando moca Baila con la playa 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 Pongala pa' que ella se suelte Míralo como se mueve salvaje Ella se pone caliente No le importa del maquillaje No le importa nada de la gente DJ dale esa canción Póngala pa' que ella se suelte Desde lejos vine pa' verte Bailar esa canción Entre mis palabras se luce Yo me voy gozando su pose Esa canción Póngala pa' que ella se suelte Desde lejos vine pa' verte Bailar esa canción Entre mis palabras se luce Yo me voy gozando su pose Bailar esa canción Gracias.